Siete minutos nos separan de las nueve de la mañana. Nos convoca nuevamente Magui Correa con el móvil de Arriba Gente. Le damos paso. Magui, ¿por dónde andás? Bueno, estamos en UNAC, Fuglores. Ya retomamos el contacto desde el móvil de Arriba Gente. Recién lo veían en los títulos que repasaba Bero Chevalier. Y tienen que ver justamente con esta partida especial que aparentemente sería por única vez que se va a empezar a otorgar en esta jornada. 160.000 jubilados y pensionistas. Una partida que ronda en el entorno de los 2.565 pesos. Valdasar, y ustedes emitieron un comunicado público donde destacan este gesto que se tiene, esta partida que no estaba prevista a mitad de año en otras oportunidades, sí sobre fin de año. Pero hay un aspecto en particular que tiene que ver con el incremento de las jubilaciones que ha sido por debajo de la inflación. Y ustedes se han visto afectados por esa realidad. Sí, nosotros en primer lugar hemos valorado en esa declaración como positivo de que se haya homologado una solicitud nuestra, ¿no? Que tiene que ver con esa partida que viene muy bien en este momento. Ahora, es por única vez y por lo tanto queda como fondo de esto el problema en sí de la capacidad de compra de la jubilación y pensión. Entonces, nosotros hemos venido mejorando las jubilaciones y pensiones mínimas que es en torno a 160.000 jubilados y pensionistas que la cobran. Y eso ha venido a través de los ajustes de julio, entre otros mecanismos, ha permitido mejorar esa partida que hoy es de 14.853 pesos y que si no fuera por esos ajustes del mes de julio las mismas serían algo así como 7.000 pesos. Por lo tanto, para nosotros es fundamental. Además, eso tiene que ver también con el retiro de aquellas personas que ganan por debajo de la mínima porque les ajustan a esa jubilación que está vigente en ese momento. Por lo tanto, es de interés para los jubilados y los pensionistas y es de interés para los que se van a jubilar y que están en ese rango de salario. Entonces, nosotros lo que decimos es que el año pasado el ajuste fue muy por debajo de lo que aumentó el costo de la vida. Se mantuvo el criterio del ajuste de julio, pero fue muy por debajo. Luego vino el ajuste general de todas las jubilaciones y pensiones del BPS que quedó 1.8 por debajo de la capacidad de compra. Es decir, que frente a la inflación perdimos 1.8 por ciento. Eso es una cantidad de dinero que distribuía, aparece como una cifra menor, pero que distribuido entre todos los jubilados y pensionistas que se les paga, son más de 700 mil. Podemos ver, apreciar que la cantidad de dinero que dejó de ingresar a los bolsillos los jubilados y los pensionistas y del mercado en general, ese dinero no estuvo. Y eso ha significado también una pérdida de poder de compra. Eso fue debido a que no se convocaron los consejos de salario de donde hubo aquel ajuste puente que determinó de que quedara por debajo de lo que había aumentado el costo de la vida el índice medio de salario que se toma de los ajustes de los consejos de salario. En la perspectiva que tenemos en estos momentos es de que los salarios no sean, los consejos de salario no sean convocados por lo menos totalmente de todos los grupos. Hay todavía una indefinición en ese sentido y nosotros estamos muy preocupados por la incidencia que ello tiene en las jubilaciones y las pensiones. Por lo tanto, a las razones de mejoramiento de las jubilaciones y pensiones mínimas en un proceso que se ha ido logrando, empezamos a perder y además de eso, en este momento tenemos un problema muy importante que es una... Se mantiene ese criterio y no hay ajuste y estamos pidiendo la entrevista con el ministro y no nos ha dado o si el ajuste está por debajo de lo que comentó del costo de la vida, bueno, tenemos serio problema para ese rango de jubilados y pensionistas esos 160.000 que ganan la mínima que tienen cada vez más dificultades para enfrentar la situación. ¿Han tenido respuesta por parte del ministro Mieres? Aún no, tenemos solicitada ya hace unas semanas la entrevista, hemos estado llamando y pidiendo que se nos atienda para ver qué es lo que se está pensando al respecto. Ahora, Valdasari, usted hablaba de cifras muy bajas para lo que es el costo de vida y sobre todo para los jubilados cuando muchas veces se tiene que comprar medicamentos y demás. ¿Cómo están haciendo frente a esa realidad cuando el aumento fue por debajo de la inflación? Bueno, se está haciendo frente en un cuadro además complicado porque antes de repente un hijo, un nieto podía ayudar al abuelo porque estaba trabajando. La pandemia ha significado mucho pasaje al seguro de paro y pérdida de puestos de trabajo, lo cual eso incide en toda la familia. Las dificultades son muy apreciables, muy importantes. tenemos el problema también que hace el acceso a la atención a la salud que una parte estaba dada por la no atención personal y que solamente se privilegiaba el tema de la atención del coronavirus del coronavirus y que se fue acumulando una situación en la cual muchas personas no accedían a esa situación pero cuando se abre tenemos el problema de los tiques y las órdenes. Es decir, para atenderse hay que pagar un tique y una orden. Un tique por cada medicamento. En nuestro sector nadie deja de retirar no menos de 4, 5, 6 y más medicamentos. Cada uno de ellos tiene que pagar un tique. Es decir, las penurias son muy importantes y hay muchas dificultades en el sector porque a la situación económica se agrega la situación de encerramiento, el aislamiento, las dificultades para de repente dar una mano y por esa vía recibir algo. Es decir, todo eso hoy no está y son temas que se están acumulando y si uno va por las ollas populares o Naspu mismo hace una campaña para ayudar a los que ganan la mínima con una canasta de acuerdo a nuestras posibilidades notamos que hay una necesidad hasta para comer. Lanzari muy amable por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Era el presidente de Onaspu. Compañeros, respecto a esta situación están aguardando entonces la respuesta del ministro Mieres. Gracias.